Bueno, Capresca actualmente a través de un convenio, un acuerdo de precios que ha conseguido con el ente que nuclea a todos los gasistas matriculados, que es el Colegio Técnico de la provincia, ha convenido para una instalación tipa, un costo con o sin conexión de 8.600 pesos y 10.000 pesos. El costo de esa instalación se hace cargo Capresca a través de un crédito que le ofrece a los empleados públicos y a cualquier otra persona que pueda demostrar ingresos, ya sea en calidad de empleado del sector privado, responsable inscripto, monotributista, jubilado, beneficiario de un programa de empleo, con la diferencia que para los empleados públicos no se requiere un garante y en el resto de los casos va a necesitar acreditar una garantía. ¿Qué pasa con aquellos empleados públicos que hay casos, digamos, que ya tienen un crédito en Capresca por otro motivo? Este crédito que ofrecemos no es excluyente con el crédito tradicional, es decir, que va a poder gestionar las dos líneas de crédito simultáneamente. ¿Este crédito es para la conexión total, es decir, de la entrada para adentro o hasta la boca, digamos, que es la calle? La financiación, la que nosotros prevemos, es para que la instalación, digamos, pueda suministrarle al usuario directamente el beneficio del gas para consumo interno. ¿Cuotas mensuales de cuánto? Bueno, el plan prevé una financiación de hasta 120 cuotas, lo que significa en términos de un crédito de 10.000 pesos, cuotas mensuales de 90 pesos, esto a partir de una bonificación del 100% de la tasa de interés sobre esta línea de crédito. Para otorgar el crédito, ¿tiene que estar conformado el consorcio o puede ahora empezarlo la gente antes de estar conformado el consorcio? Bueno, la idea y la presencia en estas reuniones para participarles de la necesidad de este tipo de organización, porque a partir de ese acuerdo que nosotros hemos llevado a cabo con los colegios técnicos, entendemos que organizados por consorcio, los vecinos van a poder conseguir, entre otras ventajas, la posibilidad de que la empresa que se haga cargo de la conexión interna pueda conseguir economías que le permitan reducir aún más el costo de su instalación.